Hola, amigos de Libertad Digital y de E-Radio, bienvenidos al videoblog de los jueves. Hoy es 23 de abril, el día del libro. Ayer fue 22 de abril. San Chicharito, San Chicharito. Música, maestro. San Chicharito Hernández. El salvador del Real Madrid. Y hoy quiero daros, empezar con un curso sobre periodismo by los Tataglia. Vamos a ir, si os parece, paso por paso para explicaros, un poco, entrar en la mente de los Tataglia para ver cómo piensan, ¿no? ¿Qué es lo que sienten los Tataglia? Lecciones de periodismo by los Tataglia. Aquí vemos en el punto número uno. Pero, ¿quién es? Sí, porque los jugadores que llegan al Real Madrid, que fichan al Real Madrid, no son ninguno, nada. Pero, ¿quién es Modric? Pero, ¿quién es Kedira? Pero, ¿quién es Di María? Pero, ¿quién es James Rodríguez, que venía para hacer carreteras para ACS en Colombia? Y, por fin, ¿pero quién es Chicharito? Hombre, chicos, Chicharito. Titular en el Manchester United. Ganador de dos Premier League. Fijo indiscutible con la selección mexicana. ¿Quién es Chicharito? Chicharito. ¿A quién se despreció? Nada más poner pie y medio en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Chicharito. Ganador de tres Community Shield. Hombre, Chicharito es alguien en el mundo del fútbol. Este sería el primer punto. ¿Pero quién es? Para los Tataglia, ningún fichaje del Madrid es nadie cuando llega al Real Madrid. Vayamos con el segundo punto. Este es un poco más complejo. Sí, porque cuando el Madrid pierde, ¿qué mal lo hace el Madrid? ¿Qué mal lo hace el Madrid? Sin embargo, cuando el Real Madrid gana, que alguna vez ha ganado, ayer, por ejemplo, ganó, este miércoles ganó, cuando gana, ¿qué mal lo hace el rival del Real Madrid? Sí, qué mal lo hace Simeone quitando a Griezmann, qué mal lo hace Simeone metiendo a Jiménez, qué mal lo hace Simeone poniendo a Saúl, qué mal lo hace Simeone metiendo a Raúl. Hombre, chicos, por favor, si lo que hemos hecho es alabar a Simeone precisamente hasta ahora, el que haya metido y quitado a Griezmann, metido a Raúl Jiménez, lo que se ha sabido explotar en el caso de Raúl García, y ahora justamente eso se vuelve contra el Real Madrid. El Real Madrid no hizo nada bien, lo hizo todo mal el Atlético de Madrid, y por eso el Real Madrid está en semifinales de la Champions, no porque el Real Madrid lo hiciera bien. Tercer punto, un tercer punto que es que el fin para los Tataglia no justifica los medios, salvo que se gane. Quiero decir que Mourinho también colocó en su día un defensa central como medio centro, pero perdió, y entonces le dieron palos hasta en el cielo del paladar. Pero como Ancelotti colocó a Ramos de medio centro y ayer el Real Madrid ganó, lo más fuerte que hemos podido leer estos días es Ramos, medio centro y el alma del Madrid. Ramos, medio centro y el alma del Madrid. Por lo tanto, el fin no justifica los medios, salvo que ganes. Si ganas, por supuesto que el fin justifica los medios. Os digo, 22 de abril, día de San Chicharito. Yo pido desde aquí, para él, renovación ya. Seguiremos con los cursos de periodismo Bailos Tataglia para que comprendáis un poco a la hora de leer los medios de comunicación por dónde tenéis que meterle esmán. Muchas gracias por todo y hasta el jueves que viene. Adiós. ¡Gracias!